Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. Perú Libre rechaza al padre de Jorge Forsyth como representante del Perú ante la OEA. El partido político Perú Libre, mediante su cuenta oficial de Twitter, expresó este miércoles su desconformidad con la designación del ex embajador Harold Forsyth como representante del país ante la Organización de los Estados Americanos Harold Forsyth como representante del Perú ante la OEA no nos representa, se lee la publicación que se realizó en mencionada red social. Esta designación muchos señalaron que las visitas que se realizó el actual mandatario al hijo del diplomático y ex candidato a la presidencia Jorge Forsyth vieron sus frutos. Gracias. 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 Gracias.